Hola, ¿qué tal queridas amas de casa? ¿Qué se encuentran en sus hogares viéndonos? Es que me imagino que ustedes han tenido también este terrible problema en sus cocinas. Nadie está exento de toparse con un terrible gotero que les dañe todo su suelo y su fontanería. Pero ustedes sabían de que pueden arreglarlo con sus propias manos, sin necesidad de llamar a ningún profesional, a ningún fontanero y sin gastar tanto dinero. Ustedes mismas pueden hacerlo. Y de esto se trata esta sección, SOS en Casa. Les mostraremos y les ayudaremos cómo solucionar esos pequeños problemas que se encuentran día a día en sus viviendas, sin necesidad de gastar ni un solo centavo. Cuesta creer que una pequeña gota en un desagüe genere tanta molestia. Si usted se encuentra con ese problema, solo necesita herramientas simples, como papel toalla, pegamento especial de fontanería y un guante. Si ya lo tiene, preste atención a estos pasos. Lo primero que debemos hacer es localizar el área de la fuga. Luego, con papel toalla, nos encargamos de secar la parte húmeda hasta que quede sin residuo de agua. Una vez todo seco, procedemos a colocarnos un guante en la mano. Si no tenemos guante, no se preocupe, utilizamos una bolsa. Lo importante es que el pegamento no toque nuestra piel. Colocamos un poco de pegamento en la bolsa y la aplicamos en la zona afectada. Esperamos de 3 a 4 horas. Entre más tiempo esperemos, mejores serán los resultados. Abrimos el grifo y ¡voilá! No hay gota molestando. Fácil y rápido todos podemos resolver nuestros problemas de fontanería. Bueno, amigos, ya vieron qué sencillo que es esto de reparar las goteras. Solo necesitamos un pegamento especial y mucho ingenio. Botamos esta agua porque ya no nos va a servir de nada. Ya no tenemos gotas que reciclar ni agua que derramar. Así de sencillo, con sus propias manos, usted puede hacer lo que sea. Solo necesita tener el conocimiento y la disposición para reparar cualquier otra cosa. Ahorrar mucho dinero y no necesitar de ningún fontanero. Amigas, espero que hayan aprendido mucho de esta sección SOS en casa. Regreso a Estudios Principal.